¿Qué tal mis queridos amigos de Unidos por Cristo y María? Su hermana en Cristo, Leti Moreno, saludándoles un martes más. Contenta y agradecida con Dios por el maravilloso don de la vida que Él nos da. Y gracias por acompañarnos y apoyar este trabajo que hacemos con muchísimo amor, pero sobre todo en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Fíjense qué curioso, el martes pasado se recuerdan que estábamos hablando de cuando Jesucristo escogía esos momentos a solas con sus discípulos. Pienso yo para oxigenarse, para descansar un poco y para hablar en privado. Sí, les decía que todos en la vida tenemos como esa necesidad de tener ese espacio en nuestra vida, ese confort, ese llegar a recargar pilas, porque venimos cansados, ajetreados de los trabajos cotidianos, las preocupaciones y las ocupaciones que tenemos a cada día en nuestra vida. Y como nuestro amado Señor Jesucristo siempre buscaba esos momentos. ¿Y con quiénes los buscaba? ¿Con la multitud? No, con la multitud era imposible porque la multitud lo buscaba pues para recibir un favor de Él, una sanación o qué sé yo, alguna situación que tuvieran ahí en su vida. Él buscaba esos momentos con sus amigos, con sus íntimos amigos. Y fíjense qué hermoso precisamente el evangelio del domingo pasado, donde veíamos este momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, cómo subió a esa montaña justamente con tres de sus mejores amigos, ¿sí? A veces pensamos que es malo tener mejores amigos. Yo creo que podemos compartir con mucha gente a la vez, pero en realidad tenemos y siempre escogemos esos amigos con los que tú puedes tener esos momentos de gozo, de tranquilidad, como les decía, de cargar las baterías, de desahogarte también, ¿sí? De buscar como esos momentos de decir, ¿sabes qué? De decirle a tu amigo lo que realmente sientes. Estoy cansado, estoy desilusionado, estas cosas no me están gustando, lo que pasa en mi vida en esta situación no me gusta. Entonces, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa con las otras personas, lo que pasa en nuestro trabajo, el mayordomo, o sea, tantas cosas que nosotros podemos compartir con nuestros amigos, ¿sí? Yo creo que ese sería el mensaje, ¿no? El buscar tener esos amigos para nosotros. No solamente para nosotros descargar, sino para permitirles también a esas amistades que pueden contar con nosotros, que pueden venir a nosotros y que pueden confiar y que pueden recostarse en nosotros y buscar como ese descanso, el buscar ese momento de paz. Una vez me decía una persona, es que a veces nada más quiero que me escuchen. No quiero que me resuelvan el conflicto, quiero que me escuchen. A veces necesitamos todos nosotros eso. Y como les decía en la transfiguración, que era lo que hablaba, tocaba el evangelio del domingo pasado, que Jesucristo se fue a esa montaña, a ese monte, ¿con quién? Con tres de sus mejores amigos, con Pedro, Juan y Santiago. Entonces, Pedro se sentía tan acogido en ese lugar que también él le dijo, Señor, hagamos una choza aquí. Si ellos se sentían tan confortables en ese momento, aparte después de lo que miraron en la transfiguración, quién era o cómo era realmente el alma o la limpieza, la pureza, el poder, la majestuosidad de aquel a quien acompañaban y de aquel en quien habían creído y que lo habían visto solamente, digamos, o habían notado esa parte del cuerpo físico del maestro. Pero ahí en la transfiguración ellos pudieron ver la grandeza, el poder de nuestro Señor Jesucristo cuando Él es transfigurado en lo que Él realmente es. Sí, yo creo que ahí en ese evangelio nos muestra quién es realmente. Nosotros a veces vemos lo de afuera, pero toca tener ese momento para verlo de adentro. Y en nuestros momentos o nuestras relaciones es eso, tener ese momento para nosotros. Así que, pues, mis queridos amigos, ojalá y que sigamos meditando ese momento y que nosotros seamos parte de descubrir esa grandeza, esa majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y cuando nosotros descubramos esto, vamos a ser como estos tres, como Juan, Pedro y Santiago, que a partir de ahí ellos siguieron fieles y a pesar de lo que les pasó, a pesar de que los rechazaban, a pesar de la persecución, ellos siguieron adelante porque vieron la majestuosidad de su maestro y de aquel que los había llamado. Pues que el Señor me los bendiga y aquí estaremos con otra reflexión el próximo martes. Bendiciones a todos ustedes.